Asomarse en la barriga Una mano arriba y otra en el codito Y el brazo lo miramos como un patico Y el brazo lo miramos como un patico Una mano arriba y otra en el codito En el baile del patico todos se agachan Mueve la colita y luego se para Mueve la colita así y luego se para Y con ese movimiento van imitando Y con ese movimiento van imitando El paso del patico 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 Mueve la colita y luego se para Mueve la colita así y luego se para Y con ese movimiento va limitando Y con ese movimiento va limitando El paso del patico El paso del patico El paso del patico El paso del patico Y viene otra vez Música 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 Música